Hola, me llamo Lucas y toco el contrabajo. Elegí este instrumento porque me gusta mucho cómo suena. En el conservatorio lo que más me gusta es ir a la cabina y tocarla por ese instrumento. Recomiendo este instrumento con trabajo a todo el que quiera venir al conservatorio porque me parece muy divertido y fácil de tocar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!